¡Combat Boy! Un poco pixelado, se veía un poco mal Y bueno, pues en esta versión han conseguido mejorarlo Sobre todo, el pico se ve bastante mejor que la espada Y además, la espada en primera persona se ve como unos agujeritos y tal Pero bueno, está bastante bien y bastante chulo Imaginaos que sois un ciudadano de los santos Y bien alguien os mata con una espada y un pico De Minecraft encima, bastante lamentable Bueno, deciros que están saliendo un montón de mods Que os voy a ir subiendo poco a poco Y si os están gustando estos vídeos Dejad vuestro like favorito, suscribiros si no lo estáis Y os dejo con un poco de música ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Podrás tener un taxi volador de goles rosa Poseerán más hackeadas muy poderosas Entra, date prisa, no existe la arrogancia Cada vídeo está hecho con mucha constancia